Conversamos con Verónica Cittadini, Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria de la Municipalidad de San Lorenzo. Una grata sorpresa, estamos en el interior, en el patio del Centro Cultural Municipal y vemos los camiones de Gobierno de Santa Fe. Sí, así es. Hemos hecho gestiones con el doctor Fernando Agati a la provincia, frente a la demanda que tenemos, no solamente en el registro civil, sino en la Secretaría de Desarrollo Social, sobre la cantidad de DNI que se demanda, la gente indocumentada, quizás con solo una pérdida de nacimiento y también mucha gente que necesita hacer trámites en PASMI o en el SES sin el documento necesario. Entonces, bueno, frente a las gestiones y la negativa de la Nación, hemos tocado puertas en la provincia y así nos han aceptado y nos han mandado lunes, martes y miércoles, este camión para el trámite de DNI, para niños y todas las personas que necesitan regularizar el documento que no se encuentra en buenas condiciones. ¿Es así tanto como que negativa de la Nación? En realidad se ha pedido y todavía se está esperando la respuesta. En el medio vemos la demanda, la cantidad del registro civil, que si bien trabajamos a la par y desde la Secretaría de Desarrollo Social también estamos trabajando, la demanda es inmensa. Vemos las largas colas que existen, los turnos hasta fin de año, entonces, bueno, y vemos que en las otras ciudades por ahí llegan un poco más rápido, así que nosotros quisimos responder a la ciudadanía de San Lorenzo de la misma manera. Entonces, bueno, con la provincia lo hemos logrado. Verónica, ¿están colaborando con el DNI, la documentación personal, con algún grupo en especial en la ciudad? No, en realidad teníamos gente que tiene problemas, ya te digo, esta gente que no podía cobrar su cuento alimentario, su asignación familiar, problemas financieros con PAMI, esa gente que tenemos y para, en realidad, descomprimir un poco todo el trámite y la cantidad de demanda que teníamos de la Secretaría de Desarrollo Social, así que conjuntamente con el Dr. Bagatti lo gestionamos y el Consejo también ha pedido, conjuntamente con el Dr. Ollero, que ha pedido esto a nivel, si han presentado notas, bueno, acá tenemos la respuesta y ojalá puedan volver a venir, porque hoy la idea es el documento que estaba roto en malas condiciones, pero la idea es que el señor vecino, que quiera tener su nuevo documento, lo pueda tener. Ah, bien, también se puede gestionar el pasaporte. Claro, así es, igualmente estos casos son para casos sociales, cuestiones de problema, independientemente que quizás un pasaporte, si hay de urgencia, eso sí, pero la idea es regularizar la cantidad de gente indocumentada. Bien, lunes, martes, miércoles entonces, ¿qué cantidad de gente en total te estiman atender? Dimos 200 turnos por día, ya estamos terminando el martes y los de miércoles ya están todos listos, dados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amables. Conversábamos con Verónica Cittadini, Secretaria de Desarrollo Social, Menoridad y Familia de la Municipalidad de San Lorenzo, que han logrado que vengan los camioncitos del gobierno provincial, los puestos móviles de documentación rápida para gestión de DNI, y otra documentación para colaborar en sus trámites con ANSES, por ejemplo.